Este fin de semana Chinandega celebrará sus fiestas patronales en honor a Santa Ana. En Ciudad Sandino las familias también podrán gozar de actividades religiosas, celebrando a Santo Domingo de Abajo con carreras de cintas y elección de reina, y de diferentes actividades deportivas en otros departamentos y municipios. En Chinandega el 25 de julio realizan torneo y desfile nacional de karate Copa Santa Ana, donde participan 520 atletas. A nivel nacional realizarán más de 150 ferias de la economía familiar, donde 2.000 emprendedores comercializarán sus productos. El día domingo también está la Feria Cubana conmemorando los 42 años de amistad Cuba-Nicaragua. Están todos invitados. Feria gastronómica a partir de las 12 meridianos y a las 5 era el acto cultural. Esto en el monumento de la paz del puerto Salvador Allende. En Managua, Madrid, Carazzo, realizamos ruedas de negocio nacional, fomentando las redes empresariales y acceso a nuevos mercados. Con la participación de 100 emprendedores de todos los sectores económicos, promoviendo el lanzamiento comercial. El viernes 23 de julio relanzarán el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de las colinas, donde los productores contarán con nueva infraestructura y condiciones adecuadas. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias. Ministro Noticias. www.pub.budget.com Todo el cajón,uncia-oja. www.pub.ispong.com participación madera 2020 !! www.pub.agvers3яжaos.com